¡Que show! Morrillas y morrillas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando genial Espero que lleguen lo que acaban de busquear, Introfire en YouTube y en su canal, que va ¡Oha! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, que se les estén pasando a lo mejor Yo soy Introfire, este es mi canal y empezamos con el video de esta semana Desconozco completamente si se escucha el ruido del abanico que está ahí Pero neta, me vale porque si lo apago, o sea, voy a grabar sudado Y una diva como yo, no puede grabar sudado, ¿ok? Me vi demasiado gay, la neta Llega un punto en la vida de todo hombre maduro, exitoso, hermoso, carismático Pechocho, ¿qué pasó mi pa? En la que, pues, piensas en la economía, piensas en lo laboral, en el trabajo Yo ya tengo un par de meses trabajando de locutor y a pesar de que es un trabajo perfecto ¿Saben? Para una persona, pues, de mi edad, 18 años Y, pues, está chido, la verdad, o sea, voy a estudiar comunicación Por lo tanto, ser locutor y es dar un paso mucho más adelantado De lo que muchas personas a mi edad no harían Sin embargo, obviamente he pensado en ¿Qué otro trabajo mejor podría conseguir? Podría ser presidente de la república, ¿por qué no? Pero luego pienso en que nomás vas a Canadá y te ignoran Y es como que, pues, pues, no, no sé qué gacho Luego, podría recoger popó de los elefantes en los zoológicos, ¿no? Estaría chido, ¿saben? Yo diría así como de que, güey, ¿sabes? Yo tengo elefantes, güey, o sea, yo les hago el favor de juntar su popó, güey Pero son míos, güey Pero, o sea, no hay elefantes aquí en mi ciudad, entonces No se hace Podría ser entrenador Pokémon, pero luego me acuerdo que la aplicación Tengo que salir de la casa y... Caminar y... Una fregada Entonces me puse a pensar, ¿saben? Y llegué a la siguiente conclusión Wey, ser camionero es el mejor trabajo del world Ah, en inglés, ¿vieron? Word, 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 word Sí, ok, una cosa es word y otra es word Me vale queso A pesar de que ser camionero obviamente tiene sus contra Tiene muchas cosas chidas Por ejemplo, tienes discípulos que quieren ser como tú O sea, les dicen garbanzos aquí en mi rancho, ¿no? Pero imagínate, güey, nadie quiere ser como yo Si fuera camionero, tuviera discípulos que dijeran Pásale para el medio plebe Ey, la de Rosa, pásale para atrás O sea, que sea no cualquiera, güey Pero obviamente también tiene sus contras Y... Están difíciles No cualquiera puede ser camionero Es una labor difícil Es un trabajo duro Que no cualquiera puede ejercer Como por ejemplo Las personas que se suben al camión O sea, los morros de secundaria Que se suben como si nunca en su jodida vida hubieran entrado a un camión Y ponen a gritar Y se piñan porque vieron un asiento color gris O sea, yo no aguantara eso No, ahorita porque ya voy en universidad, ¿saben? Pero cuando iban en secundaria Yo era de esos desmadrosos Pero ahorita ya, güey Cállamense plebes Ya soy grande, güey Ya puedo regañarlos Ok, volviendo al tema Como por ejemplo esa señora que se sienta hasta adelante Y le marcan por teléfono Y contesta como si al de atrás le importara lo que está hablando Pero la neta, nadie nos importa Si a su tía Conchita la van a operar Si a Ryan ya lo sacaron de la cárcel Si fueron por Juanito al kinder Neta Una vez de nuestra incumbencia Espero a nuestra familia Que se queden allá Con permiso, con permiso, sí Con permiso, por favor Sí, con permiso, con permiso Gracias, caballero ¡Bueno! Muchas señoras, personas, muchachas Se quejan de que ya no existimos hombres caballerosos en el mundo Y tienen razón O sea, yo, si es cierto Soy el único espécimen caballeroso que queda Y es triste Porque no hay suficiente Pedro para todas Por lo mismo les propongo un hashtag Hashtag Clonen al Pedro Por un mundo mejor Y más caballerosos Ok, ya el punto Se quejan de que no existen hombres caballerosos Pero ustedes fueron las que extinguieron esta especie ¿Por qué? Porque un hombre se levanta temprano Va a la parada de camión Agarra un buen lugar Un buen asiento En el cual sentarse cómodamente Y transcurrir su camino Pero las señoras no O sea, las señoras quieren tu lugar a fuerzas Habiendo 28 No, 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 frega Quiero el tuyo, güey Y me lo vas a dar, güey Eso es un misterio de la humanidad, ¿saben? A lo mejor Tu asiento Tiene aire acondicionado A lo mejor Tu asiento Brilla en oscuridad Jamás sabremos si tu asiento Tiene calefacción Y vibra con los topes A lo mejor Tiene masajeador incluido No lo sabremos Quédate a averiguarlo en el siguiente capítulo de El asiento del camión misterioso Y bueno, gente Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Te hayas divertido Y lo más importante Que te haya sacado al menos Una sonrisa Si quieres un saludo En el próximo video Te invito a que compartas el video Desde mi página de Facebook Ahí checaré quienes lo compartieron Y recibirán un saludo En el próximo Les dejo mi Facebook Aquí, Intro Fire Igual, abajo en la descripción Está el link Para que vayan Que ya, por fin voy a usar Facebook Ya arreglé la página Y todo el show Para que vayan Y le den like Les dejo también mis redes sociales Aquí está mi Instagram Twitter, Snapchat Creo que son todas Ahí Otra cosa es que Si este video llega a los 400 likes Voy a subir la segunda parte De este video Así que Vamos por él Creo que es una que registrar Pero me vale queso Así que chicos Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Chao Que onda gente Como están Espero que estén muy bien Yo soy Intro Fire La persona que te pones bien Encargar